¡Hola! Bienvenido a NAM Numerología, un lugar para conocerte. Bueno, vamos a continuar con el análisis de nombres. Esta vez ya estamos en la B, ya estamos en la B para los chicos. Sí, por fin. Así que bueno, vamos con cuatro nombres esta vez masculinos que empiezan con la B larga. Acordate, no te olvides, para aquellos que son nuevos y aquellos que me vienen escuchando ya hace rato, bueno, ya saben, ¿no? Que esto es solamente un dato. Lo que sucede por ahí también, y que es bueno decirlo, es que si este nombre que te estoy contando, o en los siguientes vídeos, los nombres que te voy a contar, es el nombre con el cual a vos siempre te nombran. Porque generalmente tenemos dos, a veces tres nombres. Si ese nombre es el más usado, esto que te voy a decir pesa bastante, ¿sí? Porque si a vos te llamás Leandro, y siempre te dicen Leandro, 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 bueno, va a ser un nombre fuerte tuyo, ¿tá? Entonces, estas cosas que yo te voy a decir de ese nombre, van a pesar mucho más que los demás. No significa que los otros nombres o apellidos no importen, sí importan. Pero cuando a vos te nombran siempre con el mismo nombre, y va a pesar energéticamente, ¿sí? Bueno, bien, vamos a empezar con cuatro nombres de varones. Bautista, Benedicto, Benjamín y Bernabé. Muchos de estos nombres están en la Biblia. Parece que no, pero bueno, y se siguen usando, ¿eh? Bueno. Bueno, vamos a comenzar. Bautista. Bueno, como podrás ver, arriba tenés un 1, un 3, un 9 y un 1, que la suma te da 14. Número kármico, que resulta en la reducción de un 5. Abajo tenés un 2, un 2, un 1 y un 2, cuya suma te da un 7, que es la imagen. Si sumamos ambos, 5 más 7 te da 12. Por lo tanto, la vida te pide que seas un 3. O sea, la vida te pide que prestes atención a eso. Bueno, vamos, Bautista, a ver. Bautista. Tenés una capacidad para disfrutar la vida, para tener tus propios proyectos y ser líder de eso. Vos deseás la libertad, te gusta el sexo opuesto, te gustan mucho las mujeres, te gusta mucho la aventura. Esta cosa de salir al mundo a disfrutarlo, a vivirlo, a gozarlo desde todos los puntos de vista. El 5 cuando está en las vocales. El 5 lo que busca es la parte divertida de la vida, es la experiencia. Es ir y experimentar y vivir. Y muchas veces correr riesgos. Correr riesgos que parece que son, para otras personas, era como muy loco. Pero mirá lo que se metió este Bautista. Nadie hace eso que hace él. Pero bueno, él va porque es emprendedor y se pega contra la pared y no contra una, sino contra 20 paredes. Pero el tipo va, siempre va, lo intenta. Eso sí es tan positivo. Y lo que sí, generalmente, como él es de ir y mandarse por ese ámbito de libertad, por esa audacia que tiene. Lo que sí, tiene que aprender a reflexionar sobre esas experiencias. Porque muchas veces, tanto en el mundo, mundo laboral, en el mundo de las acciones, en el mundo de los proyectos, se va a lanzar de cabeza. Pero muchas veces no va a reflexionar. Y en el mundo del amor va a sentir como que de pronto se enamora, se desenamora, se vuelve a enamorar de otra y así. Y siente como una decepción del mundo. Como que de pronto se siente decepcionado. Pero igual, él va a ir para adelante y dale y dale. Ahora, si es tan negativo, va a estar guardadito en una caja de cristal. Y va a tener mucho miedo de querer hacer todo lo que desea. Porque lo que desea es tanto y tan variado. Porque al mismo tiempo el 5 es flexible. De pronto puede estar leyendo filosofía y de golpe agarró una revista porno y se puso a leer una cosa que había ido a mirar chicas. ¿Sí? O sea, y no tiene problema. No tiene tapujos. Le gusta vivir de todo. Y eso es bueno. En positivo es bueno porque va ganando experiencia y seguridad en sí mismo. Bien, ¿cómo lo van a ver el 7? Y te van a ver como alguien reservado. Justamente algo que no sos. No sos nada reservado. Pero te van a ver como reservado, como alguien estudioso. Que sí, por ahí te gusta picotear algún libro, pero no sos específicamente ese tipo de persona. O sea, no te va tanta esa onda de la lectura. Pero sí, te van a ver así como frío, como la imagen cuando te ven al principio. ¿Qué te pide la vida? Que dejes de dar vuelta. Por eso un 3 ahí abajo. Que dejes de dar vuelta bautista. Decidite y haces las cosas una buena vez. Porque vos chichoneás con la vida. Chichonear es una palabra que se usa, que lo usaron mucho los porteños acá en Buenos Aires en la época. El chichoneo es esta cosa como que sí o no. Que voy o que no voy. Que tomo el cole o cuando tomo el cole. Que tomo un remis. No, que tomo un taxi. No, me voy a plata caminando. Digo, me voy en bicicleta. ¿Me como el bombón o no? No, porque me va a engordar. Y así das vuelta y das vuelta 33 millones de veces. No, una vez. 33 millones de veces. Hasta que te largas. Sí, te largas y vas y bueno. Pero sos muy voltero. ¿Por qué? Porque no te escuchás a vos mismo. Hay un pequeño defecto que está ya en la infancia. Que tiene que ver con esto de no escucharse. Porque vos tuviste que pelear mucho para que te escucharan. O sea, pelear en el buen sentido o en el malo, si querés. Pero pelear en el sentido de que no me escuchan, no me dan bola, no me dan bolilla. Nadie me abre la puerta para decirme, hola, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? Entonces, eso te afecta. Entonces, como nunca te escucharon, a vos te cuesta escucharte. Por eso das vuelta. El dar vueltas para tomar decisiones tiene que ver con que uno está esperando que los demás le digan lo que uno tiene que hacer. Y vos en el fondo lo odiás a eso, no querés que nadie te diga qué hacer. Pero por otro lado, como que necesitarían que te den el pujón. Entonces, a ver si se entiende. Bautista, dejá de esperar que alguien te diga, o que te definan, o que te den una punta, o que te den una idea. No, no, no. Vos tenés las cosas adentro tuyo. Simplemente sacá las afurías y hacelas. Así de corta. Sacá lo que tenés para hacer y hacelo. Tenés el don de la libertad. Tenés la capacidad de ir por eso. Sacarte el miedo y probarlo. Bueno, decidí por una. No quieras ir y tocar, porque no se pueden tocar diez puertas al mismo tiempo. No se pueden abrir veinte ventanas teniendo dos manos. No se puede. Tenés que elegir. Y si me va mal, y bueno. ¿Y cuál es el problema? Si la vida es una experiencia. Y si uno le erra, bueno, agarrás y empezás por otra ventana, por otra puerta, y listo, y se terminó. Y bueno, el tiempo que perdí, y es la vida. Es la vida. No tenemos nada comprado. Venimos a comprar nuestro lugar. Venimos a poner nuestra inteligencia y nuestro talento en función de... Y eso implica riesgo, como toda cosa. Pero uno no viene a este mundo a ganar nada. Uno viene a saborear el mundo con los talentos y capacidades que tiene. Así que dale, lárgate. Te siento de una buena vez. Y deja de dar vueltas. Dale, te mando un abrazo y yo sé que vos podés. Vamos a seguir con otro, con Benedicto. Bueno, Benedicto que tiene un cinco, un cinco, un nueve y un seis, que te da veinticinco. Por lo tanto, un siete. Y abajo tenés un dos, un cinco, un cuatro, un tres y un dos, que la suma da dieciséis. Por lo tanto, un siete. Dieciséis números cármicos o especial. Ahí, cada vez que nombro, yo dejo el link, como verás, para que vos te fijes qué sucede cuando aparece un dieciséis en el nombre o en la fecha. Y su significado completo. Bueno, la suma de ambos, de arriba y abajo, te da siete. O sea que siete más siete, catorce, se reduce en cinco. Catorce también. Número kármico. Guarda, Benedicto. Estamos llenos de karma, estamos llenos de mensajes fuertes. Bueno, Benedicto es, en su esencia, o sea, sus deseos, sus capacidades, su talento, como lo van a ver. Como en la imagen, siete y siete. O sea que sos un curioso. Sos un curioso de la vida, te gusta vulgar los misterios. Tenés una tendencia espiritual también. Tenés una cosa de eso de saber y saber. Y siempre estar usando mucho la cabeza. Hasta te diría demasiado. ¿Y por qué? Porque por un lado, hay una gran inteligencia. ¿Qué me refiero con inteligencia? ¿Qué significa? Que si vos tenés siete, sos inteligente. Y si otra persona no tiene siete, no lo es. No, no, sí lo es. Pero la usa de otra forma. Tu inteligencia es muy analítica. Analizás todo, paso por paso. A ver, si tengo que ir a un lugar, voy para allá, después voy para acá. Analizás los tiempos, las demoras, todo. Los detalles, cómo voy vestido. Cómo me van a ver. O sea, haces un análisis de absolutamente todo. Porque tu cabeza es una máquina de comer. Come y analiza. Devora todo con la cabeza. ¿Eso es bueno? Y no te puedo decir que sea ni bueno ni malo. Depende cómo lo uses. Porque la mente está usada para eso, para analizar. Pero guarda, porque a veces vos analizás hasta el extremo de analizar sentimientos, pensamientos. Pero, digamos, todos tipos de reacciones. Y a veces no todo es analizable. La mente nos ayuda a entender, pero no a direccionar cosas. Nosotros con la mente podemos entender, pero no, como dije, direccionar emociones o sentimientos. Ese aspecto no. Ese aspecto se siente. Y como tal, las emociones son para ser sentidas. Y cuando las emociones son negativas, deben curarse a través de la emoción contraria. O de conceptos que nos lleven a eso, a la emoción contraria. Entonces, fíjate vos que vos tenés 7 y 7 y la vida te pide que seas un 5. ¿Qué significa? Que liberés. Que seas libre. Más que todo del pasado. Que por eso vos analizás tanto. Vos analizás tanto porque le tenés miedo a una palabra que se llama traición. Entonces, todas aquellas personas que tengan un 7 arriba, un 7 abajo. Que te de un 5, ponele, parecido a Benedicto. O muchas personas que tienen muchos 7 en la fecha. Tienen esa tendencia a la desconfianza. ¿Por qué? Porque en el pasado hubo una traición. Entonces, fíjate vos la vida que te pide. Que seas libre. Que desates. Que liberes el pasado. En una palabra. O sea, rompe con ese pasado. Rompe con esa cosa de tener que analizar todo por miedo. Porque una cosa es analizar un libro. Por ejemplo, una estrategia de trabajo. ¿Cómo voy a hacer tal cosa? Pero otra cosa es que uno esté pendiente de absolutamente todo por miedo a la traición. Y esto te afecta en las relaciones. Porque sos cerrado, Benedicto. Te cerrás y no decís lo que pensás. Ni lo que sentís. Sino que pones una máscara. En la cual le mostrás a los demás. Lo que los otros quieren ver. Entonces, Benedicto siempre va a estar bien. O va a decir lo justo y necesario. Pero lo que está sintiendo o pensando de verdad lo va a ocultar a veces. ¿Por qué? Y porque no es conveniente. Porque qué van a pensar de mí. Porque etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no. Liberá el pasado. Dejalo ir. Aprende a tener confianza en vos. Tu gran mensaje de vida es. Si vos querés ser libre y vivir todas esas cosas. Que tenés en la cabeza. Porque al mismo tiempo de ser cerebral. Hay muchas emociones y experiencias que decías vivir. Por eso el 5. La libertad. La plenitud. El divertirse. Jugá con la vida. Venimos a jugar con la vida. Pero esa mente no te lo deja hacer. Esa mente te dice. No, no hagas esto. Porque fulano. Porque esto. Porque aquello. Porque lo otro. Porque si haces tal cosa te va a pasar esto. Si haces tal otra te va a pasar lo otro. No, no, no. No venimos con eso. No venimos con un libro de reglas. No para vivir la vida de cada uno. Podrás encontrar reglas en un montón de cosas. Uno no puede salir a la calle y ametrallar a todo el mundo. Porque naciste en ese momento y estás enojado. No. Obviamente que no. Tenemos reglas para convivir. Tenemos reglas para muchas cosas. Pero para uno. Para dentro de uno. Guarda. No. Adentro de nosotros tenemos que ser libres. Y expresarnos como pensamos. Y como queremos ser. Eso es. Digamos que ha sido fundamental. Así que Benedicto. Solta ese pasado sé. Sé libre de una buena vez. Confía en vos. Porque es la única forma de que aprendas a confiar en los demás. Si yo no confío en mí mismo. Menos en los demás. Y eso te pesa. Y bastante. Te mando un abrazo. Y yo sé que lo puedes hacer. Bueno. Sigamos con Benjamín. Benjamín. Benjamín de arriba tenemos un 5, un 1 y un 9. Que te da un 15. Por lo tanto un 6. Y abajo tenés 2, 5, 1, 4 y 9. Que la suma te da 17. Por lo tanto un 8. 8 de abajo. 6 de arriba. 14. Número kármico. De nuevo. Tenés un 5. Benjamín. ¿Cómo te gusta la familia? ¿Cómo te gusta ayudar a los demás? Te hace bien eso. Lo sentís. Lo necesitas. Lo deseas. Sos ese tipo de persona que. Estás. Este. Siempre amparando a los amigos. Protegiendo a la familia. A tu mamá. A tu hermano. Aunque por ahí. Hagan cosas que a vos no te gustan. No importa. Vos sos así. Sos protector. Sos esa clase de protectores. Si estás casado. Si estás casado. Uy sos el padre que se está preocupando todo el tiempo. Que no. Que los chicos tengan esto. Que tengan lo otro. No tanto por lo material. Sino por esa sensación de comodidad. De brindar afecto a través de alguna cosa. De alguna acción. Te encanta eso. Y eso está bueno. Ahora ojo. Porque si estás medio negativo. Te pones celoso. Te pones celoso. Te pones posesivo. Querés manejar todo. Y que todo sea como vos querés. Y guarda. Que eso no es positivo. Y justamente es el lado negativo del 6. Bueno. ¿Cómo te van a ver? Y te van a ver. Como un 8. Te van a ver como una persona con potencia. O sea. El 8 es. La persona que se come el mundo. ¿Viste? O sea. Te van a ver como alguien muy seguro de sí mismo. Como alguien que. Que está bien económicamente. O sea. Esa sensación vas a brindar. De persona poderosa. Digamos. La imagen del 8. Siempre hay que vincularla. Viene un tipo. Baja un auto importante. Y vos lo ves vestido. Y decís. Oh. Este tipo. Qué importante que es. Importante en el sentido de las acciones. Lo que ha logrado. ¿No? Bueno. Ese es el 8. El que se come el mundo. Esa es la sensación que da. Nada que ver. Porque no quiere comerse el mundo. Es que simplemente. Desea. Este. Desea esta cosa. De la confraternidad humana. Del ayudar al otro. Sentirse bien con eso. Generalmente el que tiene un 6 arriba. Que es un buen docente. Un buen padre. Una persona que sirve. Un médico. Incluso un militar. O una persona que sirve a otros. Alguien que le gusta. Hacer acciones. Para servir a los demás. Bien. Pero mira lo que te pide la vida. Que seas un 5. ¿Qué significa? Que seas un 5. O sea. Significa que hay cosas del pasado. Que a vos te embromaron bastante. Tienen que ver con la familia. Esa imagen que tenés. De la familia perfecta. De la familia ideal. No es así. Guarda porque el 5. Yo siempre di. En el otro video lo comenté. De pronto. Si vos tenés un 6. Abajo tenés un 3. Un 2. Un 1. No va a significar. Siempre lo mismo. En este caso. Cuando vos tenés un 6 arriba. Un 5 abajo. El 5 significa soltar. Para poder ser libre. Y en este caso. Benjamín. ¿Qué tenés que soltar? Tenés que soltar. La idealidad. Dejá de ser idealista. En exceso. Dejá de idealizar las cosas. Mirá las cosas como son. Porque te pones en cabeza dura. Y a vos te dicen. Mirá. Benjamín. Vamos a hablar de tal tema. No. Yo de eso no hablo. Porque vos ya sabés mi opinión. Chau. Cortaste el tema. Y a otra cosa. Es como cambiar el televisor. Bueno. Pongamos fútbol. Pero estábamos mirando básquetbol. No importa. Vos por ahí tenés esas actitudes. Esa actitud de agarrar y querer. No escuchar. No querer comprender. Bueno. Esa actitud hay que cambiarla. Por eso el 5. Liberá eso que es negativo. Lo mismo con la idealización de las cosas. Vos idealizás mucho el pasado. Entonces claro. A veces no te conformás con el presente. Al pasado no hay que idealizarlo. Hay que entender qué sucedió. Y tomar una decisión corajuda. Que es la de decir. Bueno. Pasó tal cosa. Listo. Hay que hacerse cargo de lo que pasó. Esto fue así. Me pasó tal cosa. Tengo que aceptar que eso sucedió. Y no querer ocultarlo. O idealizarlo. Sin sentido. ¿Por qué sin sentido? Porque nos creamos una idea falsa. Y después creemos. O queremos que todo sea así. Eso es idealizar. Es poner una idea. A veces enmascarada. La ponemos allá arriba. Y creemos que tenemos que llegar a lo mismo. Y no. No. Porque lo que hicieron nuestros padres. Nuestros abuelos. Nuestros amigos. Cada uno hace lo de uno. Como puede uno. Desde el lado que está. Entonces yo no puedo ser igual que mi papá. Como tampoco puedo hacerlo nunca sin mi mamá. No. Porque yo soy distinto. Mi papá era distinto. Mi mamá era distinta. Y yo soy distinto. Puedo tomar ejemplos. Consejos. Ideas. Perfecto. Tomar lo necesario. Lo que te sirva. Pero no hay que idealizar el pasado. Porque cuando uno idealiza el pasado. No ve realmente lo que pasó. Y entonces al no ver. No puede ver el problema. Y por lo tanto tampoco la solución. Entonces liberá ese pasado. Sentate a ver quién sos. Qué querés ser. Perdoná el pasado que está allá atrás. Y listo. Y sigue adelante. Ese es el cinco. Liberate de todo tipo de cosas negativas. Que hacen que vos no puedas comprender a los otros. Si tu idea es la de ayudar. Para eso primero tenés que estar sano vos. Por eso liberá el pasado. Si no lo vas a poder ayudar. Vas a ayudar mal. No porque seas malo. Sino porque lo estás enfocando de una manera negativa. Entonces libero el pasado. Lo entiendo. No lo idealizo. Y comprendo mejor a los que están viviendo hoy acá al lado mío. Sea tu esposa. Tus hermanos. Tu madre. Tus hijos. Tus amigos. No importa. Pero al liberar el pasado yo puedo entender mejor al otro. Y lo puedo ayudar. Si es necesario. Y si cabe la acción para eso. Así que Benjamín. Te mando un abrazo. Y ponete las pilas. Porque vos querés ser libre. Yo sé que tenés. Te vuelan millones de ideas. Pero. Eh. Tenés miedito. Así que dale. Ponéle una pila. Haceme caso. Si tenés ganas. No se mueve. No. Este. Bueno. Si no. Cada uno sigue como quiere. Pero. Este consejo es para que vos salgas adelante. Bueno. Vamos con el último. Bernabé. Bueno. Acá no tenemos a Bernabé. Si te fijás. Tiene un 5. Un 1 y un 5. Que da un 11. No se reduce. Y abajo tenés 2. 9. 5. 2. Que la suma te da 18. Por lo tanto un 9. 11 arriba. 9 abajo. Te da 20. El 0. No lo usamos. Queda en un 2. Bueno Bernabé. Que persona inspirada. Y cuando digo inspirada. Me refiero a esa persona que le vuela la imaginación. O sea. Si tiene que crear algo. Enseguida lo tiene en la cabeza. Si tiene que solucionar un problema. Ya lo está imaginando como resolverlo. Y vive volado. Vive allá en las nubes. O sea. De la luna viste al izquierdo un poquito. Bueno. Ahí está Bernabé. Seguro. Todos los días. De 24 horas. Sin cortes comerciales. Sí. Sí. Es una persona que vive pensando. Vive soñando. Vive. Y vive entre dos puntas también. ¿No? Una cosa. A veces piensa en las cosas. Después piensa distinto. Voy para allá. Voy para acá. Tomo esta decisión. No tomo la otra. Y le cuesta tomar dos decisiones. Cuando están negativos. O el once. Chau. Cuando están positivos. Es una fuente de ideas permanente. Incluso muchos amigos van a venir. Y van a decir. Che. Te pido un consejo. Porque vos que siempre la tenés clara. Te le van a decir. Que vos las sabés todas. Claro. Porque él es muy inspirado. Las cosas le salen solas. Él no necesita estudiar a veces. Capta. Capta enseguida. Lo que sucede. Lo comprende. Lo entiende. Bueno. Eso es. Es el desarrollo de la intuición. Que también está en aquellos que tienen el número 7. Como con Benedicto. Que dije antes. Personas que tienen la intuición. No lo dije. Pero ahora te lo repito. Personas que tienen una intuición desarrollada. O mejor dicho. Tienen la capacidad. De seguir desarrollándola. Ahora. Cuando está en negativo Bernabé. Se cierra. Y se cierra el mismo. Pero escucha todas las campanas de afuera. Que le van a decir lo que tiene que hacer. Y ahí estamos sonados Bernabé. Porque ahí es donde vos. Entrás en. Voy para la izquierda o para la derecha. No. Lo escucho a Juan. O lo escucho a Pedro. La escucho a María. O la escucho a Luisa. Que qué hago. Y así estás. Y así estás. Y vas. Y venís. Fíjate vos. Que la gente te va a ver. Como un nuevo. O sea. Te va a dar a ver como el bueno. No. Anda a pedirle a Bernabé. Sí. Pedirle el auto. Sí. Dame una vuelta. Sí. Nací Bernabé. No tiene problema. Te lo va a prestar el auto. Con Nasta incluso. Es más. Te da la tarjeta de crédito también. Para que vayas y le carguen. Nada. No te hagas problema. Si querés comprar con el supermercado. Compra. No te hagas. Claro. Ese es. Esa es la imagen del nuevo. La imagen de la persona que. Se va a dar a los otros. Para que los otros. Encuentren su placer. Su centro de vida también. El 9 es el hermano. Eso es. Cuando está en algún lado. Ya sean las vocales. En este caso la consonante. A él lo van a ver así. Y como él siempre está en la duda eterna. A veces. Y si. Le prestas. Sí. Presta. Le presta del auto. ¿Qué te van a hacer? Si más de chocártelo. No va a pasar. Claro. Y así anda a ver una vez. Fijate vos que la vida te pide que seas un 2. ¿Qué significa? Viniendo de un 11. Significa que tenés que primero. Ponerte de acuerdo con vos. Porque el 2 es la dualidad. Es la armonía. Es la búsqueda. A través de la armonía. A través de ponerme de acuerdo conmigo mismo. De quién soy. Hacia dónde quiero ir. Y como segundo paso importante hacerlo. Porque esto de tener un 11. Si uno es tan negativo. Como te muestran las vocales. Esto de tener un 11. Pero vos siempre estás en la duda eterna. Bueno. El 2 allá abajo lo que te dice es. Che flaco. Bernabé. Ponerte de una buena vez de acuerdo con vos. No con el mundo. Porque el mundo. A ver. Va a seguir dando vueltas. La tierra va a seguir girando alrededor del sol. Las cosas. Los problemas van a seguir sucediendo. Porque. Por más que uno esté bien o esté mal. Los problemas están. Pero él se preocupa tanto por una cosa y por la otra. Que no se pone de acuerdo primero con él. Si vos tenés que salir a algún lado. Primero tenés que ponerte de acuerdo con vos. A ver. A dónde voy a ir. Qué voy a hacer. Cómo lo voy a hacer. Claro. Entonces. La vida te pide. Primero. Armonizate vos. Armonizar significa. Que lo que siento y lo que hago. Son la misma cosa. Vuelvo a decirlo. Armonizar significa. En este caso. Que lo que yo siento. Pienso. Es lo que hago. O sea. Ser ecuánime. Entonces. Si yo voy por este camino. Y quiero ir por este camino. Bueno. Primero me pongo de acuerdo conmigo. Voy en ese sentido. Pero voy de acuerdo a lo que pienso. Y lo que siento. Y estoy convencido. Aunque después descubra que le erré. No importa. Experiencia. Bueno. En el momento. Lo importante es estar seguro de lo que estás haciendo en este momento. Si te diste cuenta que lo podés mejorar. O que le errastras. Bueno. Pero fue tu decisión. No la decisión de otra persona. Entonces. Eso es lo importante. Ponete de acuerdo con vos Bernabea. Y anda en pos de eso. Porque si vos no te pones de acuerdo con vos. Vas a seguir en esa duda eterna. Nunca vas a hacer un gol de media cancha. Siempre vas a ver como los demás hacen goles. Pero vos nunca. Nunca haces un gol. O sea. Nunca. Vas a hacer tu propio gol en tu propia vida. Siempre vas a estar dependiendo de que los demás te digan que hacer. No. Anda vos. Intentá hacer tu propio gol por vos mismo. Para eso tenés que ponerlo de acuerdo. Y como yo sé que vos podés y tenés la capacidad simplemente metete para adentro. Porque la intuición desarrollada ya la tenés. Lo que te cuesta es tomar tu decisión. Y eso es lo que más cuesta. Pero cuando lo hagas vas a ver como las cosas salen redonditas. Sin ningún problema. Bueno. Bien. Acá llegamos. Con estos cuatro nombres. En este caso de los chicos. Y bueno. Te agradezco un montón. Sé que los videos se están compartiendo. Ya sé que falta para tu nombre. Cada vez falta un poquito menos. No te hagas problema. Vamos a seguir. Así que. Bueno. Dale. Compartilo. Dale like si te gustó. Suscribite al canal. Así de esa forma me estás ayudando. Activá la campanita de notificaciones. Para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo trabajo. Y bueno. Te mando desde acá. Un enorme abrazo. Y nos estamos viendo en el próximo video. Con más monedas. Chau.